Hermanas y hermanas, bienvenidos a otro video, muchísimas gracias por estar aquí Simplemente como lo dice el título, estaré tratado de grabar todo lo que se comieron en el día Ya subí el último video de la transformación y la verdad es que mucha, mucha gente me estaba preguntando Que que he estado comiendo y demás Y había hecho un video acerca de la alimentación que había tenido durante los primeros 50 días Hice una actualización después, que si no los han visto se los dejo por aquí en la parte de arriba Bueno, que es de este lado, se los dejo por aquí en la parte de arriba para que los chequen, para que los vean Y demás, mucha gente también me pregunta que como es que llevo mis comidas Posiblemente que se vayan a dar cuenta de muchas cosas, la verdad no tengo expectativa de como es que vaya a salir este video Pero pues bueno, vamos a hacerlo y a ver que nos sale Así que espero les guste mucho y nos vamos de una vez Vean, vamonos Pues vilmente acabo de comprar unas cosas, unas cosas que me hacían falta Simplemente vamos a estar llevando el recuento de lo que vamos a estar comiendo De lo que vamos a estar haciendo durante el día Voy a tratar de llevar mis actividades normales y tratar de documentar un poco Porque pues digamos que si es un poquito complicado el estar llevando las cosas Y no estoy acostumbrado a grabar este tipo de videos Así que pues esperamos que salga del todo bien Vaya que esto es como tener una compropiedad en una parte solamente que sin seguridad Vaya que estar haciendo esto si es un tanto complicado Pero bueno, me voy a dirigir a la parte más importante del día Que va a ser el desayuno Ya les había mencionado algunos ejemplos de los carbohidratos buenos y los carbohidratos malos Y de hecho la descripción se las voy a dejar de este lado para que la chequen Están invertidos los conceptos La verdad es que estaba tratando de investigar un poco Y simplemente se invirtieron los conceptos por en sí El tipo de alimentos y lo que te aportan realmente en la nutrición Es en esencia lo que está ahí Así que una disculpa por eso De hecho eso lo puse en la descripción desde que subí ese video Pero bueno, espero que sea de ayuda Llegamos a la casa y aproximadamente son las 9 de la mañana Y lo que acostumbramos a consumir a esta hora es avena Ya sea por las diferentes cuestiones que te aporte y demás Todo esto está en la segunda parte del video de la alimentación Que si no lo han visto también se los dejo de este lado Espero que lo chequen Y pues nada, a preparar esta hermosura Ok, una vez lista ya la avena Simplemente lo que tiendo a hacer es agregarle un poco de stevia Para endulzar el asunto Y algo de canela Ok, aprovecho un momento para mencionar algo un tanto importante Ahorita en la mañana ocupé el tiempo para preparar una serie de gelatinas Que normalmente es lo que ocupo para comer en la noche Ya les había mencionado que esta es una de las cosas que más me ayudó a controlar la ansiedad Porque digamos que es un alimento que no tiene muchas calorías Y es muy muy fácil de preparar Solamente tienen que calentar un poco de agua Vaciar el sobre, mezclarlo y vilmente meterlo al refri para que estén listas Así que aprovecho este momento para prepararlas y poder consumirlas al rato en la noche Así que vámonos a lo que sigue ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! Vaya que me han estado pasando cosas extrañas a la hora de estar grabando este video Pero bueno, para ponernos al tanto durante el día Son aproximadamente una y media de la tarde Me tocó comer hace una hora Se me complicó un poco grabar esa parte del día Pero, tengo que mencionar que hoy a la casa le tocó preparar calabazas con salsa de tomate Digamos que es un guiso bastante sencillo Pero si hay algo que me gustaría recalcar en este punto Es que es la parte de mi alimentación en la cual más tiendo a variar durante todos los días de la semana Muchas veces estoy sujeto a algunos cambios Como por ejemplo, a veces puede variar y puede ser pollo A veces puede ser ensalada A veces puede ser atún con verduras Cosas así por el estilo Y paren de contar mil veces Eso es lo que puedo comer durante la tarde en toda mi semana Así que, para hacer un día regular Pues está bien el ejemplo Así que, digamos que creo que estaría poniendo la parte en donde estoy Tratando de comer y grabar al mismo tiempo el de este lado Así que, pues que les digo Así que quedamos en resumen en la tarde Y proseguimos a esperarnos a la siguiente hora del día ¡Pum! Son las 3 de la tarde Y lo que ahorita respecta a comer es una fruta Así que, básicamente, eso depende mucho de cómo me siente en el día Si es que tengo mucha hambre o si es que me siento normal Va dependiendo qué cantidad de frutas puede ser una o dos Bueno, eso respecta a mí Y también depende mucho de la forma en la cual me lo puedo comer De hecho, simplemente hoy creo que me lo voy a comer así nada más Pero muchas veces también opto por mezclarlo con un poco de leche Hacerlo un licuado como tal Y pasar el rato hasta que lleguen las 6 de la tarde Que es la siguiente hora de la comida Así que, pues bueno, dispondremos a comer un poco Así que, a darle a lo que sigue Ok, son aproximadamente las 7 de la tarde Y es una parte un tanto importante que ya había mencionado en otro momento En el cual antes consumía frutas y más frutas Y lo que hice después fue cambiarlo un poco a alimentos con menos calorías En este caso son verduras Así que, en este caso, lo que hice fue cambiarlo por cosas como esta Un pepino que tal vez no tiene muchas calorías Cosas como eso O el tomate han sido como que... Digamos que las alternativas para las cuales ir variando todo esto Así que, ustedes se preguntarán Ay, tal vez lo puedes picar o tal vez lo comértelo con chile Bueno, igual estilo La verdad es que no soy muy afecto a todo eso Y no, no es como que me guste andarlo cortando Así que, yo me voy mucho más a lo simple Y creo que es una de las cosas que más tengo que recalcar en ese punto Muchas veces me preguntan que cómo preparo la comida y demás No, simplemente agarro esto, lo corto y lo licuamos Así que, vamos a hacer esto Vaya que es un tanto complicado esto Y la verdad, ¿por qué no me lo como como tal así en pedazos? Porque no soy muy fan de ni del pepino, ni del citomate Ni algunas cosas y por el estilo Creo que hay que entrar al rol Y también, como se me hace una forma muy cómoda de hacerlo Digamos que se me hizo una alternativa muy viable Así consumo lo que realmente debo de consumir, es sano Y no me estoy mortificando tanto Así que, cada quien busca sus alternativas para a un paso mejor Listo Ahora, después de esto es totalmente agua y pepino Y como tal, en lo personal siento que esto me ayuda a mantenerme lleno o satisfecho por un buen rato Y eso ya me ayuda a llegar a la noche Así que, seguimos, continuamos con la rutina y esperamos a ver qué nos viene después Bueno, hermanos y hermanas Hemos llegado al final de este día Aproximadamente son las 10 de la noche Y estamos aprovechando para comer lo que preparamos hace rato Creo que esta parte de la gelatina Es un tanto llevadera Porque es un tanto dulce Y siempre digo que algo dulce ayuda a llevar esa parte de la ansiedad un poco más leve Así que, estamos tratando de llevar todavía lo de los 21 días Por si no lo han visto, tuve un mes de vacaciones y estoy tratando de recuperar toda esa forma Entonces, aproximadamente planteé un tiempo de 21 días Para ver qué tanto podía recuperar del peso que he ganado Así que, pues todas las cosas que se me hagan interesantes o importantes Las voy a estar publicando en mi Instagram En la parte de las historias El Instagram se los voy a dejar de este lado Así que, si quieren echarle un vistazo Y también si quieren seguir al perfil con todo gusto Ahí los esperamos Les dejo aquí también las redes sociales Para que cualquier cosa, un mensaje O algo así por el estilo Pues ahí están para lo que se necesite También un poco de paciencia con lo de los mensajes Estoy muy atrasado con esa parte Y la verdad es que sí me han estado llegando muchos, muchos, muchos mensajes Así que, mucha paciencia hermanos Así que, bueno, qué más les puedo decir Muchísimas gracias por estar aquí Ya saben que si les gustó el video Pueden compartirlo Pueden darle like Y pueden suscribirse a este canal Vaya que me han estado sorprendiendo las situaciones Con respecto a la subida de los suscriptores Se han estado suscribiendo muchas personas Y la verdad es que me da mucho, mucho, mucho gusto Así que, muchísimas gracias a todos ustedes hermanos Y ya saben que si tienen alguna meta u objetivo Deben de salir a buscarlo Se despide, Oscar Mujaraz ¡Suscríbete al canal!